Buenas tardes, mi nombre es Estela, soy vice directora de la escuela número 10 y acá estamos invitados por la señora Rosana Gutiérrez a observar la huerta comunitaria en el SIC. Estoy acompañada por las docentes de la institución, la señora Liliana Priano, Mariana Valerio y Anaí Oviedo, que son las protagonistas, las promotoras de este proyecto que involucra a las familias y a la escuela caminando juntos por la nueva avenida. Adelante, señorita. Bueno, somos docentes de cuarto grado y este año comenzamos a trabajar con el proyecto de la huerta, una experiencia muy linda, primero nos conectamos con Rosana en el INTA, fue a darnos charlas a la escuela, los chicos muy entusiasmados, trabajamos mucho con los ceños y hoy, bueno, vinimos a observar, a aprender también y hoy estamos viendo los frutos que ellos están muy entusiasmados. Con ayuda del INTA y el obsequio de las semillas para la escuela, estamos armando la huerta en la escuela, nuestra huerta, en un cantero ahí, refaccionamos con ayuda de la familia y obviamente de las chicas del INTA. Bueno, gracias a la información que ellos nos hicieron brindar, los chicos aprendieron la importancia de elaborar una huerta ecológica, de la biodiversidad, de trabajar con la biodiversidad, con las plantas aromáticas y bueno, y eso lo llevan a las familias, los trasladan a las familias y se ven entusiasmados en lo que hoy se vio en las fotografías que van a llevar y van a ver de los chicos que han trabajado a lo largo de este año. Gracias.